Buenas profesores y compañeros, el día de hoy les venimos a presentar lo que sería el proyecto Relámpago, en este caso corresponde a una página web de la Asociación Solidarista de Empleados del CUC, primeramente acá en la página principal observamos lo que sería una imagen de los miembros de la Junta Directiva, posteriormente una sección donde encontramos lo que son los servicios y la tienda, posteriormente otra sección donde muestra quienes somos, también acá mostramos nuestros valores, la misión y la visión, posteriormente se muestra otra sección que sería nuestro equipo, en él se muestran todos los miembros de la Junta Directiva tanto así como su nombre y el puesto en el que ejercen, posteriormente se nos muestran las noticias, en este módulo se nos muestran aquellas que son más importantes, en este caso hemos agregado Semana Santa como más reciente, una vez agregada le llega un correo al suscriptor de que una nueva noticia ha sido incluida, en este caso le mostramos acá donde le llega el correo al suscriptor con información de la noticia, seguidamente tendremos lo que es el chatbot, acá se nos abre el chatbot y podemos conversar con él, ahí le solicitamos información, y él nos va a arrojar una lista con toda aquella información con la que nos puede ayudar, en este caso vamos a consultar por los beneficios de la asociación, acá el chatbot nos muestra el resultado de lo que serían los beneficios de la asociación, posteriormente le agradecemos, y él nos va a solicitar lo que sería el nombre, posteriormente nos solicita un número de contacto y un correo electrónico, y esta sería la parte de lo que sería el chatbot, después seguidamente tendríamos el apartado de los servicios, donde al momento de ingresar a esta pestaña, al principio tendríamos dos imágenes que nos redirigirían a la parte para los convenios y los créditos, también tendríamos los beneficios que nos otorgaría un ser parte de una asociación solidarista, al igual que las funciones que ésta cumple, volviendo a la parte de los convenios y los créditos, si ingresamos a los convenios, vemos los convenios con los cuales tenemos, bueno, si tenemos en la, con empresas o instituciones, como puede ser un ejemplo el Ray, Opticas Jiménez, el Goyo, en un resort, en un spa, hay múltiples opciones que nos, se nos brinda y nos, nos da la, 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 la ayuda para poder realizarla, también igual como una clínica y una parte para motores, también podemos ver a los créditos a los cuales tenemos acceso, tenemos acceso a estos siete tipos de créditos, tendríamos acceso para la educación, salud, condición, bienes y servicios, personal, el rápido y el de funerales. A continuación les voy a explicar lo que es la parte de la afiliación, en la afiliación, en la pantalla lo que nos muestra son requisitos para poder ser parte de ACCUC, además tenemos lo que es la boleta de afiliación, y a la hora de descargar la boleta, ya se descarga y nos muestra esta boleta, que era interesante, esa afiliación se la hace ACCUC, la llena y ya hace el envío respectivo para su dicha aprobación. Posteriormente tendremos lo que es la tienda, en este caso se nos muestran tres categorías, lo que serían exámenes, libros, uniformes, en este caso vamos a observar lo que son los libros, acá se nos muestran toda la cantidad de libros con los que cuenta la asociación, podemos ingresar a uno, en el cual se nos muestra información, y lo podemos añadir al carrito. Podemos ir a ver carrito, y acá se nos muestra la opción para finalizar la compra. En este caso si el asociado no está registrado, debe ingresar todos los datos, de lo contrario debe dirigirse a esta opción que dice ya eres cliente. Vamos a realizar uno de que no esté registrado. Acá llenamos los datos, correspondientes a lo asociado. Acá nos pide una contraseña que sería la cual el usuario puede tener acceso a su cuenta. Acá el método de pago sería por medio de transferencia bancaria. Acá le damos realizar el pedido. Acá nos muestra los detalles del pedido, tanto así como las cuentas para cancelar, y los detalles del pedido, tanto así como la dirección de facturación. Una vez realizado el pedido, el asociado recibirá un correo donde le indica que su pedido ha sido recibido, y recibirá otro en el cual dice que su cuenta ha sido creada. Y acá se le observa el mensaje. En caso de que el asociado tenga una consulta o quiera ponerse en contacto con la administración, lo único que tendrá que hacer es rellenar este formulario que está a continuación. Nada más sería de poner el nombre, el correo electrónico, teléfono, el asunto de su consulta, y el mensaje que quiere enviar. Una vez tenga estos datos completos y los haya enviado, un administrador se pondrá en contacto con el asociado una vez vea su consulta. Esto hará que le llegue el correo al administrador. Aquí se verán los datos personales que ingresó el asociado, con los cuales un empleado de la administración se pondrá en contacto con el usuario correspondiente. Ahora en el apartado de cuenta, se le muestra al usuario un login, en el cual si él no está registrado, podría hacerlo en la parte inferior. Acá nos solicita lo que sería el nombre de usuario. Posteriormente nos solicita lo que sería el correo electrónico. Acá nos muestra que el registro fue completo. Nos dice que comprobemos el correo electrónico. Acá podemos observar que nos llegó un correo, en el cual nos solicita establecer una contraseña, en el siguiente link. Vamos a abrir una ventana donde nos solicita la nueva contraseña. En este caso vamos a digitar una. Y le vamos a guardar contraseña. Ahora dice que tu contraseña ha sido reestablecida. Procedemos a acceder. En este caso vamos a acceder con un usuario que ya estaba anteriormente registrado. Acá accedemos y acá nos muestra lo que sería el apartado de mi cuenta, en donde podemos ver los pedidos que se han realizado anteriormente, tanto así como los detalles de la cuenta. En donde podemos realizar un cambio de contraseña o de correo electrónico. Posteriormente también al ser suscriptor se le muestra en el menú la opción de documentos. Volviendo al apartado de documentos tendríamos la parte para ver a la junta directiva y la transparencia que serían todos los documentos que competen a esta asociación. En la junta directiva tendríamos los miembros que componen esta asociación, tendríamos los nombres y los puestos que estos ejercen. Después tendríamos la parte de transparencia, donde podemos ver los estatutos de la asociación, al igual que informes y los reglamentos. Esta parte está restringida para que solamente personas que estén registradas puedan observarlos, dado que estos documentos tienen datos que pueden ser un poco más privados para la asociación. Igualmente, si le damos a la parte de ver documento, se nos abrirá una nueva pestaña donde se mostrará el documento y si la persona está interesada en descargar este documento, lo podrá hacer de manera libre sin ningún problema. O nada más leerlo. Y esta sería toda nuestra explicación de lo que sería el proyecto Relámpago. Muchas gracias.